Si los ETFs de Bitcoin se han convertido en una carrera, en estos momentos se une a la carrera china. Y sobre todo el apartado más abierto, podemos decirlo así de cara al público, la bolsa de Hong Kong, que en estos momentos estaría recibiendo las primeras solicitudes para hacer un ETF de Bitcoin a spot. Nada más y nada menos de que se calculan que al menos 10 instituciones financieras de Hong Kong estarían todas lanzando esta solicitud a China para poder, al igual que Estados Unidos, inyectar cantidades de dinero a Bitcoin. Y sobre todo, y a ellos lo que les importa, porque Bitcoin les importará menos, ofrecérselo a sus propios clientes. Están viendo que desde el apartado de Estados Unidos se están haciendo con el control de Bitcoins y a China ahora, mágicamente, le interesaría que, bueno, sus clientes, los chinos, no tienen por qué tener Bitcoins como su propia custodia, pero si se lo dejan a un banco que está bajo su control, a lo mejor a China le interesaría. Y es que en estos momentos se estaría haciendo tan fuerte estas solicitudes de que estarían hablando de nada más y nada menos de que las solicitudes empezarían a presentarse el 26 de enero. Ya hace unos días que se presentaban estas solicitudes. Vemos la información un poquito tarde, pero que se podrían llegar a aprobar de manera express para el 10 de febrero. Así que apuntaros estas fechas ahora mismo en el calendario, sobre todo, para buscar un poquito la volatilidad de lo que podría pasar con Bitcoin, porque después del año nuevo de Chino, en Hong Kong, podrían acelerar el proceso de los ETFs en este país para tener el primer ETF el 10 de febrero. La verdad, tardando muchísimo menos de lo que estaría tardando, como ha tardado en su contraparte Estados Unidos, que nos ha traído en vela meses. No es solamente una fuente la que tenemos que reporta todo lo que estamos hablando. También ellos, China, se quiere unir a la revolución de las finanzas. Podemos llamarlo así, pero en este caso ya vemos un poco por dónde van los tiros. No es que sea la revolución de las finanzas, simplemente el gobierno chino está dando una alternativa. Ya que no quieren que ellos mismos holdeen los bitcoins para no tener esa libertad de la que tanto hablan. Oye, si lo holde a un banco nuestro en el que en cualquier momento podemos darle la orden de cese, no hay ningún problema. Ofrecemos todo y damos esa libertad. Y en estos momentos, ahí lo tenemos, 10 ETFs en Hong Kong que estarían previstos para probarse el 10 de febrero. Todo esto estaría pasando a la vez que Hong Kong se ve en estos ETFs de Bitcoin Spot y a la vez están intentando regular las stablecoins dentro del propio país. Regularlas y a lo mejor estaban también pensando en crear la suya propia. No sabemos cuánto impacto tendrá esto sobre el precio, que es lo que acabará ocurriendo, o si va a ser tan exagerado y tan fuerte como lo que ocurría con los ETFs de Bitcoin Spot de Estados Unidos que sí que eran más fuertes. Lo que sí que hay que tener en cuenta, y esto, seamos todos sinceros ahora mismo en el canal, es una noticia positiva. Tener ETFs de Bitcoin, tanto en Estados Unidos, tanto en China, permitiendo a más clientes, sobre todo a nivel retail, que puedan inyectar liquidez, ya hemos visto como por parte de los ETFs de Estados Unidos estarían ya cerca de haber comprado nada más y nada menos que 100.000 Bitcoins. Queramos o no, eso es una inyección de liquidez gigantesca a Bitcoin. Si lo vemos por el otro lado, por parte de Hong Kong, de la misma manera, no tan fuerte porque no es lo mismo Estados Unidos a solamente Hong Kong, y ya luego veremos si se habilita China, pero desde luego obviamente provocaría también una buena noticia para cuando venga el halving, que en este caso ya queda nada más y nada menos que menos de tres meses. Ahora sí, oficialmente. Pero quitando las noticias a un lado, vamos a hablar ahora mismo de Bitcoin. De Bitcoin y de las noticias que vamos a tener macroeconómicas de Estados Unidos justo ahora posterior, que a las 8 de la tarde habla nuestro compañero Powell. La pausa en un segundo, pero no sin antes pasar con los indicadores que tenemos al canal, actualizarlos para que no os perdáis nada y podáis operar el mercado sin ningún tipo de problema. Pasamos rápidamente y empezamos en este caso con el mapa de calor y los deltas de Bitcoin, que lo único que tenemos que tener en cuenta, señores, es que en el mapa de calor hay una pequeña, pequeña barrera en la zona de los 38.000 dólares. Todavía no tenemos nada de relevancia, pero lo que estamos viendo es que las órdenes se estarían poniendo por la parte baja, en ningún momento por la alta, por lo menos por ahora. Y tema de los deltas a spot, ¿qué es lo que está pasando tanto con las órdenes muy grandes como con las órdenes muy pequeñas? Ayer caíamos, caíamos un poco y ahora lo vamos a ver en Bitcoin aproximadamente un 2-3% desde los 43.600 a los 42.800 que nos encontramos ahora. ¿Y qué es lo que tenemos? Los retails siguen vendiendo. Los retails son la línea naranja y la línea verde que veis por pantalla. Siguen vendiendo y en esta última caída han seguido vendiendo y con más fuerza. Se ha hecho más vertical. Por el otro lado, ¿qué es lo que hemos tenido? Pues bueno, la línea morada que serían las órdenes bastante grandes, estamos hablando de 100.000 a 1.000.000, habrían vendido un poco, mientras que el resto, todos de los, podemos decirlo así, grandes ballenas estarían laterales, ¿vale? El azul se habría mantenido, el marrón también se habría mantenido y el rojo, como se puede llegar a ver ahí, que está entre medias de todos, estaría el que más comprando en estos momentos. Por ahora, estos indicadores no nos muestran una señal de alarma, no nos muestran que podamos llegar a tener algún problema en el corto plazo ni que haya ninguna barrera que impida que el precio pase. Pasando con las liquidaciones de corto plazo, empezamos rápidamente con Bitcoin, gráfico de 7 días. Recordad que solamente nos aísla una semana de lo que ha pasado con el precio, entonces puede variar entre los días. Esta es la gracia de todo esto. Y veíamos cómo las liquidaciones en este momento, en comparación al gráfico que tenemos ayer, subían. Y tenemos las liquidaciones de Bitcoin que poco a poco han subido y en estos momentos no las encontramos por los 39.200 dólares. Y con la subida anterior, ya vemos que las liquidaciones por la parte alta se las habrían comido todas. Están empezando a formarse algunas en los 44.000, pero que todavía no es nada relevante. Las únicas relevantes que tenemos en Bitcoin para el corto plazo, los 39.200, que como ya estáis viendo, quedan bastante lejos para intentar cogerlas. Habrá que esperar a que se forme nueva liquidez y ver qué es lo que pasa con el precio. Por parte de Ethereum sí que es verdad que tenemos una muy bien marcada. Y es que por la parte baja, en estos momentos tendríamos dos liquidaciones muy claves. Tanto una en los 2.225, muy marcada, totalmente amarillenta, y no pilla tan lejos del precio como la tenemos. Así que mucho cuidado con lo que puede llegar a pasar esta semana si tenemos alguna noticia negativa. Y por el otro lado, en los 2.185, que ya quedaría un poco más bajo, pero desde luego están bastante más cerca que como se encontraría en Bitcoin, que los tendría a más de un 10% de diferencia. Por el otro lado, las dos altcoins que hemos traído para el día de hoy son nada más y nada menos que en este caso Link, que va a ser la primera, que como dato importante, tenemos grandes liquidaciones por la zona de los 14 dólares. Tenerlo en cuenta, estamos en las mismas que con Bitcoin, estaría muy lejos para bajarlo todo en una semana porque estas liquidaciones se van moviendo muy rápidamente, pero en estos momentos toda esta zona se había quedado con mínimos sin coger en ningún momento. Mirad por aquí como todos y cada uno de los mínimos han ido siendo ascendentes en ningún momento, descendentes de ningún tipo, y se nos está quedando liquidez acumulada por la parte baja para un posible retroceso profundo si lo vemos más adelante. Y en estos momentos, una altcoin que alguna persona me había pedido en anteriores ocasiones, la traemos el día de hoy, estaremos hablando de nada más y nada menos que de YDX, que sería la única altcoin en este caso que las liquidaciones las tiene por la parte alta y además relativamente cercas. En estos momentos se encontraría solamente por la parte alta, totalmente amarillento, así que bastante cargadas en la zona de los 2.95 dólares. Ahora sí que sí, pasaremos ahora con el análisis técnico de Bitcoin, pero hablemos un momentito de las noticias que nos esperan el día de hoy, porque en realidad solamente hay una noticia que es realmente importante. Y en este caso no estamos hablando de la noticia de los tipos de interés, que prácticamente estaría descontado descontado al 99% de que vamos a mantenernos en 5.5 o de tipos de interés en Estados Unidos, sino lo importante sería la conferencia que tendrá después el miembro principal de la FOM, que en este caso es Powell. La última vez que teníamos la decisión de los tipos de interés, también la decisión era la misma, mantenerlo en 5.50. La diferencia estaba en que el discurso que tenía Powell después era de que, oye, cuidado, que a lo mejor, ya estamos viendo que se está poniendo un poco turbio en los bancos, vamos a pensar en bajar los tipos de interés a final de año. Ese era ese cambio drástico que tenía Powell en la anterior conferencia que habíamos. Lo que hay que ver es que, si en esta, que tendremos luego a las 8.30, el horario español hará exactamente lo mismo, o volverá ya a cambiar, ya ha solucionado los problemas que tenía el mes anterior, y vuelve con esa testadurez, podemos decirlo así, de que va a mantener a 5.5 hasta que la inflación baje al 2%. Mañana os traeré un pequeño resumen de lo que habrá dicho para ver por dónde van a ir los tiros en los próximos meses. Tenía pensado hacer un directo, pero no va a poder ser, estamos ahora un poquito aliados, vemos que va cambiando el fondo dependiendo de los vídeos, así que no os preocupéis que intento traeros alguno para la semana que viene y comentar todo sin ningún tipo de problema. Ahora ya pasando con el gráfico de Bitcoin, en TradingViewer podemos ver una cosa muy clara. En el gráfico diario podemos ver la estructura que se nos estaría formando y en estos momentos estaríamos ya teniendo nuestro primer rechazo, podemos decirlo así, a la zona del área de valor importante. Ya sabemos que aquí hay que jugar con los valores, hay que jugar con los volúmenes porque es lo que de verdad define dónde hay interés en el precio. Nosotros teníamos nuestro take profit por la zona de los 43.600, en estos momentos habiendo servido prácticamente como el top, pero solamente en este pequeño movimiento que hemos tenido justo ahora que nos hacía un pequeño retroceso de un 2%. Ahora mismo Bitcoin estaría, digamoslo así, entre las dos zonas de interés más relevantes que puede llegar a encontrar. Ideas, vale Gonzalo, ¿de qué estás hablando? Pues si rápidamente traemos aquí esas zonas de valor, podemos ver que durante todo el mes que llevamos, en este caso ya más de un mes, ya serían dos meses, podríamos decir, todo el rango en el que nos hemos encontrado, hay dos zonas que principalmente se hacen las más interesantes, la zona de los 44.000, 43.500, que sería la zona de valor más relevante de todas, la que hemos tenido por la parte alta, y luego la zona media, que es donde habría estado pivotando cada vez que ha tenido algún tipo de retroceso, que abarcaría la zona de los 43.100, 42.400. ¿Qué es lo que ocurre? Miradlo aquí, ahora mismo estaría indeciso entre esas dos zonas, y podemos esperar que se encuentre lateralizando algunos días entre estas dos zonas, al ser las dos zonas de mayor interés de todo el rango, quiere decir, es donde más tiempo ha acumulado en los dos meses que ha durado todo este rango. Podemos ver que las tres veces cuando se ha encontrado por esta zona, ha estado tonteando sin ningún tipo de problema, una semana o dos semanas, y ahí se ha quedado el precio. Muy pronto para verlo, pero vamos a pasar rápidamente con Coin Analyze para analizar un poquito qué es lo que está pasando con otro tipo de métricas. A nivel de Open Interest, que también nos interesa cómo se estarían comportando los futuros, nos podemos encontrar como no ha habido ningún movimiento, una posición totalmente neutra y sin que haya necesidad de tener que liquidar a absolutamente nadie. La anterior bajada que hemos tenido, esta de un 2% que hemos hablado entre las dos zonas de valor importantes, habría quitado el poco apalancamiento que se habría formado. Habíamos tenido un pequeñito repunte de apalancamiento durante los anteriores días que la verdad nada alarmante pero que ya se había quitado dándonos a entender que los pocos largos que habían abierto en futuros han desaparecido. Y ahora nos interesa ver qué es lo que está pasando en el spot. A nivel de spot general, global, no solamente como hemos estado viendo diferentes órdenes. Y vemos una cosa bastante interesante, puntualizábamos qué es lo que ha estado pasando en todos estos movimientos que hemos tenido. Número 1, aquí tuvimos nuestra divergencia alcista que nos mostraba ya que podemos tener algún interés alcista. Luego, posteriormente, teníamos aquí otra divergencia alcista mientras lateralizaba el precio teníamos el precio subiendo. Y el otro día, ayer, veíamos cómo podíamos empezar a tener nuestra primera divergencia bajista. Las primeras divergencias bajistas, ¿por qué? Porque aquí el precio va haciendo máximos más altos y aquí se quedaba totalmente lateral el precio. En estos momentos, como podemos observar, señores, el precio habría bajado, habríamos tenido un pequeño retroceso y por parte del spot estarían aprovechando incluso para comprar más. ¿Qué quiere decir? Toda la pequeña bajada, todo este pequeño retroceso que hemos tenido ha sido única exclusivamente para cerrar largos. Ese open interés que hace un segundo hemos visto que ha decrecido en el apartado de futuros. Por lo cual, el spot, por ahora, parecería que quiere seguir interesado en mantener el precio al alza y que todo este retroceso se nos podría llegar a quedar, nada más y nada menos que sacar a los pocos, gente apalancada, que había futuros. Que en este caso había muy poquitos, pero como hemos visto, si volvemos a poner el open interés para que no nos perdamos en ningún tipo de momento, ya habrían desaparecido. Esta gente, como vemos justo por aquí, podría concordar la caída con la bajada del open interés. Con todo esto, veamos qué es lo que acaba ocurriendo, cómo acaba saliendo de estas dos zonas de valor importante, pero recordamos que si no tenemos un contexto claro, veamos el vídeo anterior que trajimos el día de ayer, en el que obviamente se podrían llegar a buscar algunos niveles más altos después del retroceso que estamos teniendo para sacar a los liquidados. Con todo esto hecho chicos, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, nos vemos en la próxima. Dejadme un like si os ha gustado. Hasta luego.